Hola chicos, espero que se encuentren súper bien. Yo soy Laura y el día de hoy les voy a mostrar cómo subir su primer vídeo a youtube. Sé que hay muchas personas que quieren subir sus vídeos a youtube y no saben cómo o les da miedo o creen que es muy difícil y realmente no, realmente es bastante fácil hacerlo. Lo difícil es hacer el vídeo y editarlo pero yo voy a asumir que eso ya lo hicieron. Aquí solamente les voy a mostrar cómo se sube a la plataforma. La primera vez que yo subí un vídeo a youtube la verdad es que estaba bastante aterrada porque no sabía cómo se hacía y bueno lo que hice fue aventurarme. Simplemente quise ver yo sola cómo se hacía y pude hacerlo sin ningún tutorial. Es bastante fácil la verdad pero bueno si hay alguien que quiera saber cómo se hace este vídeo es para eso. Para subir un vídeo a youtube necesitas dos cosas. El vídeo obviamente y una cuenta de gmail. Opcionalmente necesitas la miniatura y te sugiero que hagas tu miniatura porque youtube lo que hace es que agarra un fotograma random de tu vídeo y te lo sugiero como miniatura y no quieres eso porque la otra vez me sugirió esta bella miniatura que está aquí y es 100% real no fake. Igual es mi culpa por subir esa parte de vídeo pero bueno ya eso es otro tema. Otra cosa que necesitas es un dispositivo con internet. Puede ser una tablet, una computadora o un celular. Yo te recomiendo hacerlo desde la computadora porque hay opciones que están en la computadora que no están en tu tablet o en tu teléfono. Hay un pequeño truquito para hacerlo desde la tablet o el teléfono y aquí también te lo voy a mostrar pero bueno eso lo vamos a ver más adelante. Para subir mis vídeos yo utilizo mi ipad que lo tengo aquí y lo utilizo porque mi computadora se me dañó. Antes la subía desde la computadora pero le cayó un vaso de agua encima así que se me dañó y la mandé a reparar pero bueno tengo una computadora prestada y estoy editando aquí en el ipad. Y por eso ahora me compré esto para que no vuelva a pasar. Que por cierto estoy utilizando el programa LumaFusion por si acaso les interesa saber cuál es el programa que uso para editar. Vas a tener que instalar dos aplicaciones que son la de youtube que creo que ya vienen por defecto en los teléfonos o en las tablets y la de youtube estudio que es la que te va a permitir gestionar todos tus vídeos, tus estadísticas y todo eso. Ok, quiero aprovechar que ahorita tengo que subir un vídeo y por eso es que decidí hacer este vídeo y aprovechando que estamos aquí en la pantalla del ipad les muestro que se pueden suscribir a mi canal por favor. Y ahora lo que tienes que hacer es darle a este botoncito que está aquí abajo en el más. Y bueno aquí ya tengo mi vídeo exportado y lo que tengo que hacer es darle con mi dedito y youtube te da dos opciones. Puedes recortar el vídeo con esta barrita azul que está aquí abajo o puedes aplicarle algún filtro. Yo ya tengo todo mi vídeo editado y recortado lo que tengo que recortar así que no voy a tocar ninguna de esas opciones así que le doy solamente siguiente. Ok, esta era para el título algo malo. Algo malo de esta aplicación por lo menos aquí en el ipad es que cuando le voy a poner un título no veo lo que hago porque el teclado me tapa esa parte. Pero bueno, yo le pongo algo, cualquier cosa y después en la computadora lo edito. Así que bueno, voy a ponerle tres formas de hacer acuarelas que este es básicamente el último videito que subí, que ya lo deben haber visto y si no lo vieron se los voy a dejar por aquí para que lo vayan a ver después de ver este vídeo. Tienes que pensar bastante bien tus títulos porque tiene que ser algo que llame la atención y que sea característico de tu vídeo. También puedes jugar con las mayúsculas y las minúsculas. Recuerda que tu vídeo va a estar compitiendo con un montón de vídeos que YouTube pone en el inicio así que tienen que ser algo que llame bastante la atención. Igual también tu miniatura tienen que llamar la atención. Entonces yo les voy a poner por ejemplo a las cosas que quiero resaltar les voy a poner en mayúsculas. Ok, lo tuve que poner en vertical. Vamos a ponerle un emoji y siempre le pongo el nombre del canal. Obviamente esto no es necesario, pero es bueno por ejemplo cuando la gente mete el nombre de tu canal en la búsqueda de YouTube y eso hace que cuando metan el nombre de tu canal ahí puedan conseguir varios vídeos tuyos. No le agrego la descripción porque aquí YouTube te pregunta si este es un vídeo creado para niños y no, esto no es creado para niños y te pregunta si quieres que restrinja tu vídeo para menores de 18 años y no, no tengo nada que no pueda ver un menor de 18 años así que veo esos dos parámetros y los subo. Te puedes meter aquí en donde dice biblioteca ahí vas a ver el porcentaje de cuánto lleva de subido. Mi vídeo en este momento está en privado así que nadie lo va a poder ver solamente yo y lo hice así para poder hacer las otras customizaciones que le tengo que hacer desde la computadora así que bueno vamos a esperar un ratito a que se suba. Chicos y para subir los vídeos desde la computadora tienen que meterse también a YouTube Studio y meterse aquí en este botoncito de crear. Básicamente es el mismo proceso solamente tienen que darle aquí a subir vídeo y aquí a seleccionar sus archivos y listo es prácticamente lo mismo. Sigamos. El truco que les dije que es para insertar las pantallas finales y todo eso desde el iPad o desde su teléfono lo hacen metiéndose en su navegador, le dan aquí a las configuraciones del navegador y le tienen que dar a esta opción que dice solicitar sitio para ordenadores. Cuando le dan allí lo que hacen es que el navegador hace el comportamiento que hace en una computadora. Entonces le dan clic y ahí ya se pueden meter en las configuraciones de su vídeo. Están los detalles, está la descripción, está subir la miniatura. Es un poquito difícil trabajar desde aquí porque esta pantalla no está hecha para tablets ni para celulares pero no es imposible se puede hacer todo lo que se puede hacer desde una computadora aquí. Solo que es más difícil. Este proceso de subir el vídeo y que se procese por completo tarda un poquito y siempre depende de la calidad de tu vídeo, de cuánto de cuánto dure, de si es HD, si es 4k, etcétera. Otra cosa que yo hago desde la tablet es subir la miniatura porque las miniaturas la hago en Procreate, entonces ya lo tengo aquí. Obviamente lo puedo pasar a la computadora y subirlo desde la computadora pero prefiero pasarlo desde aquí porque se me hace más cómodo y eso se hace desde la aplicación youtube estudio que fue la que les dije que sirve para hacerlas para ver las estadísticas de tu canal y todo eso. Así que ahora me metí en la aplicación de youtube estudio y me da esta sugerencia de miniatura pero ya yo hice una miniatura así que lo voy a editar. Tengo que editarlo aquí en este lapicito que está aquí arriba y le voy a dar aquí a este lapicito que está en esta esquina. Aquí están las tres sugerencias que me hizo para la miniatura. Esta fue la miniatura que hice así que voy a darle a seleccionar y guardar. Y ahora lo que hago es que me vengo a la computadora y me meto a la página estudio.youtube.com. Así que aquí tengo ya el vídeo subido con la miniatura que ya le puse desde mi ipad. Y ahora lo que yo hago desde aquí es pegarle la descripción que siempre pongo en los vídeos anteriores. Simplemente copia y pego. Si tengo que colocar alguna información adicional simplemente escribo. En este vídeo tengo que colocar algunas cositas pero bueno se las voy a colocar más tarde que no viene al caso en este tutorial. Y bueno esto es lo que les decía de la pantalla final. Esta es la pantalla final que yo utilizo que recomienda tres vídeos y sale el logo de mi canal para que se suscriban. Y ahí ya aparece en la última parte de mi vídeo. Así que le doy a guardar. Y lo otro son las tarjetas. Y esto bueno tengo que colocarlo por ejemplo si yo quiero recomendar algún vídeo que se muestre de este lado. Simplemente me voy a la parte en la que yo quiero que se recomiende y le voy a dar si quiero que se recomiende un vídeo, una lista de reproducción o un canal. En este caso le voy a poner un vídeo random. Cualquiera. Este por ejemplo. Y aquí le puedo seguir metiendo hasta cinco vídeos o cinco recomendaciones. Aquí le doy a tarjeta. Vídeo por ejemplo. Lo más recomendable es que cuando hables en tu vídeo de algún vídeo tuyo anterior o algún vídeo de otra persona lo insertes en ese instante. Pero yo creo que en este vídeo no hable de ningún vídeo en específico y le doy a guardar. Yo siempre pongo mis vídeos en estreno y me gusta hacerlo así porque cuando están en estreno está el chat en vivo. Pero no necesariamente tienen que colocarlo en estreno. Puedo colocarlo programado. Si lo quieren poner público esta es la opción. Y yo lo que hago es esto. Programo. Le doy la fecha en la que quiero que se estrene. Que es hoy 12 de diciembre. Y lo pongo a las 16 horas. Que es la hora que normalmente yo estreno mis vídeos. Hora de chile por supuesto. Y aquí configuro cómo estreno. Eso lo que hace es que ya se le muestre el vídeo a las personas que están suscritas a mi canal. Pero todavía no lo podrían ver. Tendrían como una cuenta regresiva y pueden hablar por el chat mientras mientras se estrenan el vídeo y eso. Así que aquí le doy a listo. Aquí podría ser otra lista de reproducción si lo quisiera. Desde el iPad ya vimos que era un poquito difícil con ese truquito del navegador. Pero aquí es mucho más fácil. Aquí simplemente le das nueva lista de reproducción. Le pones el nombre y ya. Aquí aparece lo mismo de contenido creado para niños. Restricción de edad. Y ahora aquí hay una parte que es bastante importante que muchas personas no conocerán. Porque está como un poco oculta. Y es esto que dice mostrar más. Y aquí aparecen otras opciones que son como un poco más avanzadas. Por ejemplo, lo de los subtítulos y todo eso. ¿Qué categoría es tu vídeo? Configurar los comentarios. Mostrar el número de me gusta y no me gusta, etc. Y esta parte de la etiqueta es muy importante porque esto lo que quiere decir es que estos son como los hashtags de tu vídeo, por así decirlo. Entonces, yo aquí lo que pongo es qué otro título alternativo yo le pondría a mi vídeo. O qué me gustaría que la gente buscara y apareciera mi vídeo. Hasta 500 caracteres. Entonces, tú puedes poner aquí cuántos nombres se te ocurran. Por ejemplo, a mi vídeo le puse tres formas de hacer acuarelas caseras. Entonces, aquí yo voy a poner, por ejemplo, acuarelas caseras. Y le doy a enter. Cómo hacer acuarelas caseras. Ok, ya cuando tengo toda esta información lista, las etiquetas, las pantallas finales, las tarjetas, la descripción. Ya tengo todo listo para subir mi vídeo. Y la visibilidad, que aquí dice que está en estreno. Pero si lo quieren poner público, de una vez lo pueden poner público, no hay ningún problema. Así que cuando ya tengo toda esta información, le doy simplemente a guardar. Y listo. Obviamente, ya después de que lo guardo, pudo también evitar toda la información que le metí. Aquí ya está mi vídeo. Dice que está en estreno. Y bueno, las personas que están suscritas a mi canal pueden añadir recordatorio. Darle a ese botoncito. Y cuando mi vídeo esté a punto de estrenarse, les llega como la notificación de que ya va a estrenarse. Y si me metieran en el vídeo, obviamente no lo puedo ver. Porque aquí me dice, se estrenará en 12 horas. Y bueno, aquí lo que me dice es que este es el chat en vivo. Mi canal está como en amarillito porque es mi canal, es mi vídeo. Y ya amigos, eso sería todo. Ya tienen arriba su primer vídeo. Pero si están esperando una señal para subir sus vídeos, pues tomen este vídeo como una señal. De verdad, a mí me gusta mucho subir aquí vídeos a YouTube. Me ha hecho bastante feliz. Así que si tienen ganas de subir un vídeo a YouTube, ya ven que es bastante sencillo. Si tienen alguna otra duda con respecto a esto de YouTube. Yo no soy experta, obviamente. Este canal está bastante chiquitito. Pero en todo lo que yo pueda ayudarlos, me pueden dejar un comentario aquí abajo y yo haré lo posible por responderles. Si quisieran algún tutorial de los vídeos de YouTube, de las miniaturas, de alguna otra cosa, pueden también decírmelo en los comentarios. Yo lo voy a tomar en cuenta. Y bueno, ya amigos, ya vieron que es súper sencillo. Así que si ustedes quieren, pueden hacerlo. Yo confío en ustedes. Y bueno, ya eso ha sido todo por el tutorial de hoy. Muchas gracias, como siempre, a las personitas lindas y preciosas que compartieron el vídeo anterior. Y si tú quieres aparecer en esta parte, también lo que tienes que hacer es compartir este vídeo por Facebook y etiquetarme. O también lo puedes compartir por Instagram. Sígueme por Instagram, que también estoy bastante activo por allí. Y si compartes este vídeo, etiquétame para yo poder verlo. Y compartir tu hermoso nombre por aquí. Yo creo que merezco un like porque me esforcé bastante para hacer este vídeo. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo. El siguiente vídeo es súper importante porque vamos a hacer la primera colaboración de este canal. ¡Yay! Ya en ese vídeo les explicaré bien en qué consiste esa colaboración. Y es de una personita que me gustó bastante su contenido. Así que bueno, ya ahí lo verán. Ya saben que se tienen que suscribir y activar la campanita para que estén pendientes de cada vez que subo un vídeo nuevo. Estoy subiendo dos videitos por semana para que este canal pueda tener movimiento y pueda crecer como un niño fuerte y sano y saludable. Y ya, ahora sí, que estoy hablando mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!